Música Rico, cha, cha, para bailar, que rico, que rico, cha, cha, como me gusta el cha, 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 como lo bailo el cha, cha, cha Ay Dios, rico, cha, cha, para bailar, que rico y sabroso caballero es el cha, 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 como me gusta el cha, 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 como lo baila Juana y no hay más nada Música